bienvenidos amigos de clubes del mundo a un nuevo vídeo sobre la historia de los clubes de fútbol en el día de hoy nos acercamos a dublin la capital de la república de irlanda aquí tiene su sede uno de los clubes más antiguos de irlanda el bohemian fútbol club el club fue fundado el 6 de septiembre de 1890 y juega en la premier division la máxima categoría del fútbol de la república de irlanda ejerce de local en el estadio de alimón park recinto ubicado en el barrio de fiesborough al norte de dublín posee un capacidad para 7.965 espectadores el club tiene sus orígenes en un pequeño grupo de aspirantes a futbolistas de la belsa academy finalmente el bohemian se fundó el 6 de septiembre de 1890 en el edificio de la puerta norte de phoenix park donde una placa conmemorativa recuerda este hecho el bohemian será miembro de la liga de fútbol de irlanda desde 1902 hasta 1911 y desde 1912 hasta 1920 durante este tiempo el club fue capaz de ganar la copa de irlanda en 1908 fue miembro fundador de la liga de irlanda en 1921 y es uno de los dos únicos clubes que han sido miembros de la liga de irlanda desde su creación el otro es el bourne el bohemian es el único club que ha permanecido siempre en la primera división de la liga de irlanda el club ganó su primer título de liga en 1924 en 1928 el club conquista su segundo título de liga y lo completó con un doblete al ganar también su primera copa de la federación irlandesa el club era uno de los conjuntos más importantes en los primeros años de la liga llegando a ganar otros tres títulos de liga y otra copa fa y en las siguientes ocho temporadas después de este éxito el club siguió luchando por los primeros puestos de la liga pero rara vez entraba en la lucha por el título en gran parte debido a la incapacidad de atraer o mantener a los mejores jugadores debido a su estricta condición de amateur que habían sido una parte fundamental de la clube desde su formación el club pasó 34 temporadas sin ganar un trofeo importante con continuos altibajos en la tabla en 1969 el club puso fin a su condición de amateur y el primer jugador en firmar términos profesionales fue tonio con él en la década de los 70 logra ganar otras dos ligas dos copas irlandesas y dos copas de la liga que llenan aún más su sala de trofeos en 1970 el club entró en la competición europea por primera vez siendo derrotado en la primera ronda de clasificación de la copa de europa el bohemian no ganó más trofeos después de su victoria en la copa de liga de 1979 y esta racha no se rompió hasta que el club ganó su quinta copa fa y en 1992 no fue sin hasta 2001 cuando recuperó el título de liga y también ganó la copa fa y esa temporada completando así su segundo doblete en el nuevo milenio logró ganar cuatro ligas siendo su última lograda en 2009 es el tercer club más ganador de la historia del fútbol irlandés con 11 títulos de liga y 7 de copa mientras que a nivel internacional acumula más encuentros disputados y más victorias que cualquier otro equipo del país en competición europea nunca ha podido pasar de la segunda ronda y en la mayoría de casos quedaba eliminado en las rondas previas de clasificación la base de los seguidores de los gipsies se extrae principalmente de la zona norte de dablin mantiene una agria y a veces violenta rivalidad con el sambo que rovers otra gran rivalidad se mantiene con el selborne club de fútbol en gran medida debido a la proximidad geográfica ya que ambos clubes se encuentran ahora más o menos a uno mille de distancia el selborne y bohemian a menudo participaban en la belfast league de la asociación de fútbol de irlanda del norte antes de la partición y la rivalidad se mantuvo encendida después de que formaron la nueva liga del estado libre de irlanda con el sambo que rovers y otros clubes te ha gustado el vídeo quieres saber más de otros equipos entonces no lo pienses más y suscríbete al canal de youtube de clubes del mundo publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta